Les presentamos la sección de sucesos a cargo de Justin Talavera que nos tiene un reportaje sobre los coyotes Fuimos testigos del ataque de los coyotes Algunos dicen que son brujos, que de noche se transforman Otros aseguran que con un solo rascuño te puedes convertir en uno de ellos Hoy tenemos el reportaje del ataque de los coyotes ¿Qué tal amigos? El Evidente, yo soy JT, de regreso en la segunda temporada y en este noticiero tengo un reportaje especial, gordos Hoy quiero comentarles sobre el ataque de los coyotes, güey, sí Es un problema que se está dando en la sociedad y ya tenemos dos víctimas que han sufrido ataques de los coyotes y nos van a comentar cómo se sientan, güey, digo, o sea se sientan bien de haber salido ilesos de estos ataques, güey Vamos a hablar con ellos, quienes nos comentarán cómo fue la historia de los hechos de los ataques de los coyotes Estaba yo tranquilamente disfrutando de mis sagrados alimentos cuando de repente así de la nada, sin más ni más me atacaron sin piedad uno por uno me fueron devorando me dejaron sin nada ni siquiera me dejaron para el pasaje y yo no me pude defender, no pude, no pude Mi nombre es Harry Santamaría La verdad lo que me pasó es algo increíble, no me lo van a creer pero estaba comiendo en realidad estaba almorzando acababa de pasar de una enfermedad del estómago y estaba disfrutando de mi comida y de pensar solo de recordarme se me destruye la mente completamente ellos me atacaron con sangre fría me lastimaron moralmente yo pensaba que era el fin del mundo cuando se me echaron encima pero lo más horrible de todo es que no pude hacer nada pero mire señor esto no lo van a sacar, verdad es que mi mujer me pega le tengo miedo a mi mujer también no, no, no lo saquen, no, verdad ah bueno pues, no lo van a sacar wey, ya para finalizar este reportaje, wey quiero aclarar algo la policía o las autoridades digo, porque ellos son los que tienen que meter las cartas en el asunto, wey son la autoridad tienen que acabar con todo esto con el ataque de los con el ataque de los coyotes, wey porque hoy fueron ellos dos mañana puede ser usted alguien de su familia o puede ser yo soy JT para Nicaragua News Network con el reportaje de el ataque de los coyotes paga la cámara, wey, ya de una vez ya para que ya nos vayamos, wey, ya porque, quiera Dios se ve como raro aquí está ahora, wey paga ya, vámonos, vámonos, vámonos espere próximamente el reportaje de las suegras zombies